Roberto Celedón fue escogido como el primer presidente de la red de agencias para el desarrollo que se estableció en nuestro país desde el sábado pasado. Así quedó conformada la junta directiva. El presidente Roberto Celedón de Pérez Celedón. El vicepresidente Jordani Campos de la Zona Sur. El secretario William Barrantes de la Pacífico Central. Tesorera Rosa Jiménez de la Agencia del Caribe. Vocal 1, Randal Ugalde de Tilarán. Y el vocal 2, Ronnie Rodríguez de la región Huétar Norte. El fiscal es de Turrialba, Carlos Carranza. Representantes de las agencias para el desarrollo del país estuvieron reunidos aquí en el Valle del General.